Y le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, él es el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, y para nosotros siempre es un placer tenerlo con toda la información que tiene en este momento sobre cómo ha sido el municipio, cómo tenemos esta semana nuevamente radical con la pandemia del COVID que continúa en el 2021, memoria y cuenta, y sobre todo por toda la parte política que nos interesa mucho sobre esa nueva modalidad que quieren unir a las alcaldías a todo lo que es el municipio de Libertador y Chacao. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Cómo te va? Feliz año, un fuerte abrazo y todo lo mejor para ti. Pedro, ¿cómo te va? Gracias por la oportunidad. Para nosotros siempre es un placer, Gustavo. Cuéntanos cómo les terminó de ir el año y cómo reciben el 2021, un año que hay mucha más esperanza para el mundo. Hay vacunas, parece que el COVID va a poderse controlar mejor, pero sin embargo, esto va a pasar un tiempo. ¿Cómo ves tú esta situación, Gustavo Duque, por favor? Bueno, Pedro, arrancamos el año trabajando muy duro. De hecho, nosotros prácticamente durante diciembre no descansamos ni un día. Estuvimos por la pandemia y por todo lo que está ocurriendo abocados totalmente al trabajo vecinal y avanzar en todo lo que podamos. Con una economía hiperinflacionaria, la verdad es que un día, dos días, que dejemos de activar y de trabajar, probablemente ya la hiperinflación hace que podamos gastar menos recursos en lo que estamos haciendo. Nosotros este fin de semana, te comento rápidamente, entregamos un pozo profundo en Bucaral, es un sector popular del municipio de Chacao, el cual podía pasar 20, 30 días sin agua continua y desde el día sábado ya tiene agua de manera regular y permanente a las 24 horas del día. Ahí estamos beneficiando a unas 780 familias aproximadamente que viven en ese sector popular. Y bueno, en paralelo, también trabajando en otros pozos profundos, estamos demarcando, recuperando, asfaltando todas las entradas del municipio. En unas dos semanas aproximadamente estaremos en la parte norte de Altamira también, con un plan de asfaltado, podas, demarcación, terminando la iluminación que aún falta en el municipio. Pero la verdad es que es un trabajo bastante arduo, pero entendiendo que en una economía como la que estamos viviendo, si no nos apuramos, la misma economía nos diluye los recursos. Entendiendo que las alcaldías, o por lo menos las alcaldías opositoras, generamos únicamente recursos a través de las actividades económicas. Los impuestos económicos. Y al tenerla motivada la pandemia, las actividades económicas casi a un 20% en las semanas no flexibles, es muy complicado la obtención de estos recursos para poder satisfacer las necesidades de nuestro municipio. Así es. Mira, ¿cómo terminó el 2020? Memoria y cuenta, si tienes algo adelantado, por favor. Sí, bueno, esta semana ya estamos terminando de compilar todo lo que es la memoria y cuenta. Haremos la presentación la semana que viene. Bueno, puedo decirte que a pesar de las circunstancias, Pedro, yo me siento optimista. A pesar de la situación social, económica, política que está atravesando el país, yo puedo decirte que al finalizar el año 2020 me sentí tranquilo porque hicimos todo lo que pudimos hacer. Y si vemos Chacao al día de hoy, de día o de noche, con respecto al resto de la ciudad, vemos un cambio importante. Un cambio importante que se logró probablemente con el 10 o 12% de los recursos que deberíamos tener. Logramos recuperar muchos espacios públicos. Logramos que la gente, a pesar de la pandemia, cumpliendo con todas sus medidas de bioseguridad, volvieran a los espacios públicos de nuestro municipio, que la gente saliera en las tardes a hacer deporte, a caminar y en las noches lo seguían haciendo en las semanas flexibles con la tranquilidad y la seguridad de estar en un municipio limpio, iluminado, ordenado y seguro. Y eso, la verdad es que nos llenó de satisfacción porque era un año y fue un año muy complicado. Esperemos que el 2021, si bien sabemos que vienen unas circunstancias más o menos similares, vamos a hacer lo posible ya entendiendo esta dinámica. Porque lo importante era entender la dinámica y la rapidez en la ejecución de los recursos y estamos ya trabajando en ello. Qué bien. Mira, en cuanto al COVID para el fin del 2020 y cómo empieza el 2021 en estas pocas semanas que llevamos el control y cómo está haciendo el municipio. Mira, Pedro, nosotros no hemos bajado la guardia ni un día. La situación está muy complicada. Si bien las cifras oficiales que nosotros manejamos son las que presenta el gobierno, nosotros estamos monitoreando personalmente nuestros centros clínicos que hacen vida en el municipio de Chacao y ahí preguntamos todos los días cómo están los casos. Hemos tenido un repunte en los últimos días, pero aún así yo creo que ya es luego de más de 10. Vamos para un año. En marzo cumplimos un año de esta dinámica y de este control. Yo creo que ya la mayoría de los vecinos y de las personas que hacen vida en nuestro municipio saben perfectamente cuáles son los riesgos, que no se deben correr y cómo se deben proteger. Es un virus muy vulnerable que a cualquier persona le puede afectar, pero yo creo que ya el mismo vecino, el comerciante de Chacao, entiende la dinámica y yo creo que por eso, si bien no tenemos muchos casos reportados, las incidencias implican e indican que hay una nueva cepa y que debemos estar totalmente activados para atender esto. ¿Esa nueva cepa le ha pegado a algún ciudadano que tú sepas por segunda vez o que ataque a alguna persona que ya haya tenido coronavirus y le vuelva a dar? Mira, la verdad es que no sé a las personas que les ha vuelto a dar, no sé si se trate de la nueva cepa. La verdad es que sería aventurarse a decir eso cuando uno no es médico, pero casos que conozcas cercanos de nuevas repeticiones del virus en el municipio no tenemos. Muy bien, yo sé que no eres médico, pero era por si tenías algún conocimiento de algún paciente. Sí, pero ¿sabes cómo es la situación? Sí, es complicado. Normalmente tienden a luego malinterpretar algunas declaraciones de algunas personas, ¿sabes cómo es la cosa? Tienes toda la razón, discúlpame. Entonces, mira, también quería saber sobre esta nueva propuesta que quieren unir las alcaldías a todo lo que es un solo municipio. ¿Qué pasaría con los alcaldes y qué están haciendo ustedes al respecto? Pedro, desde el primer momento en que la autoridad del Distrito Capital Metropolitano, Jacqueline Farías, dijo en sus declaraciones, una declaración en una entrevista que le hicieron en un programa en el Canal del Estado, que ellos estaban planteando retomar esa iniciativa del año 99 de extraer los municipios del área metropolitana del Estado Miranda y colocarlos como formando parte del territorio del Distrito Capital. Yo creo que esa declaración, esperemos que haya quedado allí, pero recuerda que esta gente no da de darse impuntal. Siempre que hacen algo, algo puede venir atrás y es por ello que de inmediato los alcaldes nos activamos y empezamos a fijar posición al respecto. De hecho, hemos tenido varias reuniones vecinales explicándoles la situación, pero de hecho, esto yo veo complicado, aunque en este país ya nada es complicado, pero desde el punto de vista de cuando se toman esa clase de decisiones. Pero al ser inconstitucional esta decisión, porque la Constitución establece claramente cómo está determinado el Estado Miranda y cómo está determinada la capital, y para poder realizar esto es necesario un cambio en la Constitución. Por eso no creo que sea una decisión nacional, no sea una condensión de Estado, sino probablemente una declaración de la señora Jacqueline Farías. No obstante, nosotros le salimos al paso y le seguimos saliendo al paso. El día de hoy tenemos una reunión muy importante con la representante de las asociaciones de vecinos, y esto también nos está sirviendo para activar un poco también el tema político y reflexionar sobre la importancia de haber defendido nuestros espacios en los momentos cuando hubo que defenderlos. Cuando nosotros salimos los alcaldes y nos quedamos en nuestras alcaldías y participamos y logramos que las alcaldías se quedaran en manos de alcaldes opositores, logramos preservar estos espacios. Y nuestra exigencia sería más bien, en lugar de extraer estos municipios del Estado Miranda, al contrario, que permitan que la alcaldía metropolitana y el cabildo metropolitano nuevamente vuelva a ser escogido por los caraqueños y no designado a dedo. Creo que eso más bien sería la solicitud principal y lo que los caraqueños preferirían. Si nosotros vemos el resto de la ciudad, y lo digo con mucha humildad, pero hay cosas que hay que decir y vemos cómo están nuestros municipios, los que están manejados por opciones opositoras, probablemente los nuestros, a pesar de tener menos recursos, de tener menos posibilidades, están siendo manejados mejor. Entonces, ¿por qué en lugar de querer tomar estos municipios que formen parte del Instituto Capital, no permiten más bien que de nuevo los caraqueños escojan quién es el alcalde metropolitano y no sea de ellos? Excelente. Mira, también te quería preguntar sobre la posibilidad de nuevamente participar en próximas elecciones, que tengo entendido que sí lo están considerando. La última vez no hubo casi participación por parte de la oposición, pero esta vez sí lo están considerando, en que ha cambiado entonces la manera de pensar y si esto es así. Mira, Pedro, nosotros, la verdad es que desde que nosotros decidimos salir a defender a nuestro municipio, nosotros participamos en elecciones y yo creo que nosotros tenemos que también fijar unas posiciones claras y poderlas mantener en el tiempo. Nosotros participamos en la elección de alcalde y nosotros consideramos que con organización, con trabajo vecinal y con la disposición de defender nuestros municipios y defender nuestros estados, podemos volver a reconquistar los espacios. Yo sé que esto molesta a algunas personas, especialmente los que están más polarizados con el tema, pero luego de 20 años, hay que ser sinceros y honestos, luego de 20 años, las luchas que hemos ganado y las luchas que hemos conquistado las hemos logrado a través de la vía electoral. Y la vía electoral, por ejemplo, cuando se ganó la Asamblea en el año 2015, las condiciones tampoco eran las perfectas. Entonces yo creo que ese debate hay que darlo, hay que replantearlo, y sin atacar a nadie de la oposición. Yo creo que el error más grande que se ha cometido históricamente es que nosotros perdemos más tiempo atacándonos entre líderes opositores que avanzando contra el real adversario, que es el que tiene el 80% del venezolano en contra. Entonces cuando lo vemos pragmáticamente, ¿cómo es posible que el que tiene 80% de desacuerdo del país está o pretende manejar el 100% del país? Es un debate que hay que dar, y reitero, sin pelearse con nadie, simplemente sentándose políticamente entendiendo que si hay estrategias que fallaron hay que plantear otras estrategias, y la estrategia que ha dado resultado es la estrategia electoral. Así se moleste a algunas personas, yo creo que es el momento también de fijar posiciones con mucho respeto, pero entender que la política tiene sus dinámicas y las dinámicas de la política basta por entenderse y hacer equipo con todos los que estemos del mismo lado y pensando igual, no atacándonos entre nosotros. Difícilmente vas a ver, Pedro, difícilmente vas a ver algún alcalde opositor o alguien de su equipo atacando a alguien de la oposición. Puede revisar históricamente todas nuestras redes sociales y jamás vas a ver un ataque nuestro hacia alguien de la oposición. Yo creo que ese es el deber ser, y nosotros nuestras diferencias las debemos trabajar a lo interno, en privado, y como un solo bloque salir a reconquistar lo que quiere la mayoría del país. Tranquilidad, paz, que tengamos una política coherente, que tengamos una política que se parezca a lo que quiere la mayoría del país. Excelente. Bueno, cuenta con nosotros y yo creo que también la vida democrática es la vida para que nosotros nos podamos expresar y salir adelante con nuestros problemas. Muchísimas gracias, alcalde Olu, que siempre un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo, todo el éxito para este año y para toda tu gestión. Saludos a toda la alcaldía. Muchas gracias. Luego. Gracias. Era Gustavo Duque, alcalde de Chacao, y bueno, muchas gracias por su participación. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Pensini, con todo. ¡Gracias! ¡Gracias!